Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Mercedes porque hay máxima confianza en la escudería alemana en el regreso a los circuitos normales y bueno, como sabemos luego de dos fines de semana totalmente pésimos en los circuitos callejeros de Mónaco y Vázquez la escudería de la estrella llega al Gran Premio Francia con alta expectativa y bueno, y antes de empezar a revisar esta noticia quiero decirles que yo también tengo confianza en Mercedes para que recorte la distancia con la escudería Red Bull en el Gran Premio Francia que será este fin de semana para que puedan volver a luchar por su octavo título aparte de apoyar al mismísimo Lewis Hamilton para que no solamente llegue en este Gran Premio a su victoria número 99 y se ponga a una sola y llegar a las 100 sino que también de que pelee por su octavo título y sea el primero en superar los 7 campeonatos de Michael Schumacher, mi favorito toda la infancia de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir ahora vamos a hablar de aquello bueno, con solamente 7 puntos en los recientes fines de semana como yo ya dije de Mónaco y Vázquez tanto la escudería Mercedes como el piloto inglés Lewis Hamilton perdieron el liderato de los dos campeonatos en favor de Red Bull Racing y de su piloto estrella el holandés Max Verstappen por ello la escudería alemana de la estrella espera empezar a darle la vuelta a la tortilla a partir de este Gran Premio Francia y bueno bueno, durante, perdón, durante, perdón de nuevo, ahora sí, sí, durante las recientes semanas desde la escudería de la estrella se encargaron de repetir en diversas ocasiones que los circuitos urbanos no reunían las mejores condiciones para el modelo W12 y por ello mismo Toto Wolf, el máximo responsable del equipo de Brackley, tiene máxima confianza de cara a este triplete que va a llevar al regreso a los circuitos más tradicionales como son Paul Ricard en Francia y el Red Bull Racing en Austria en este último va a volver a haber, como en el año pasado, un Gran Premio Doble siendo los grandes premios de Austria y Styria y bueno y estas fueron las declaraciones del director de la escudería con cuartel general domiciliado en Brackley cuyas palabras son estas en Mónaco y Baku pusimos el Mercedes W12 en una ventana de trabajo donde solo uno de nuestros pilotos encontró la confianza para desbloquear el rendimiento del monoplaza Valtteri Bottas en Mónaco y Lewis Hamilton en Baku bueno, con Red Bull tan fuerte ahora es más importante que nunca tener a los dos vehículos del equipo alemán en la batalla y sumar los máximos puntos posibles para cada competencia y también estas son las palabras al respecto en una pelea por el título tan cerrada e intensa necesitamos darle nuestros dos pilotos un coche que puedan llevar con confianza el límite en todas las carreras bueno, las características del circuito francés Paul Ricard podrían volver a destacar los puntos fuertes del vehículo W12 y también se dice esto el Gran Premio Francia significa volver a un circuito más tradicional y con suerte más beneficioso para nosotros es una pista en la que hemos ido bien en el pasado bueno, y con esto concluyó el mismísimo TodoWolf y estas son sus palabras llevamos 6 carreras en 2021 y todavía nos queda y todavía queda un largo camino por recorrer se ve muy igualada la parte delantera y no esperamos que eso cambie pronto buscamos convertir nuestros aprendizajes de las últimas carreras en más rendimiento para crear fines de semana más sólidos con ambos coches y bueno, así que antes de terminar este video quiero decirles que vuelvo a apostar por Hamilton para que obtenga su victoria número 99 en este próximo Gran Premio Francia ya que en Mónaco y en Baku no los pudo conseguir y además y además vuelvo a apostar por la escudería Mercedes para que luchen por su octavo título de no solamente pilotos sino que también de constructores y bueno así que yo tengo confianza tanto en Hamilton como en la propia Mercedes y con esto me despido adiós, camifuera, chao yo no no a sí sí así sí sí es